gente linda mire ve sigo recorriendo y obviamente que voy a ir a contar la historia del cerro la torita ya estoy en cajaruro en utcubamba bagua grande y mire y sabes que cómo hacer para llegar a este lugar de cerro la torita a cajaruro llegas de de jaén vienes hasta bagua que hay una hora y media o de la selva también llegas hasta hasta bagua grande o cubamba y de ahí para cajaruro está solamente más o menos unos siete minutos de cajaruro hasta acá donde dice el cerro la torita el sitio arqueológico cerró la la torita está solamente a cuatro minutos cinco minutos hoy te vamos a contar la historia ya estoy acá mira imagínate esta carretera se va a bagua capital o bagua chica y acá estoy así que te voy a contar la historia toda en la parte de arriba ya donde estemos en el cerro que está arriba mira de arriba ahí en la punta hay una cruz hasta ahí nos vamos y te voy a contar la historia completa como el narrador de cuentos así que viajero continuamos de este lugar no mides la película vívela visita perú así que voy a tomar mi moto y nos vamos hasta donde está ya las escalinatas para ir a ese a ese cerrito nos vamos en esta moto pulsar 200 nos vamos para allá así que bacán continuamos gente linda miren ya ya vine de cajaruro ya vine a donde el circuito del cerro la torita para contarte la historia mira ya llegué a estas escalinatas está cerquísima de ahí de cajaruro en moto más o menos lo haces en cinco minutos y mira ya estoy acá y de verdad que es impresionante cuando llegamos a la parte ya en la parte donde de arriba ya ahí vamos a contarte la historia completa de del cerro la torita y de verdad me doy la vuelta mira de 360 grados en el horizonte está ya la famosa bagua grande o cubamba así que viajeros nuevamente y vamos a proseguir por estas escalinatas mira que me van a llevar hasta donde está la cruz para contarte esta historia tan bonita de cajaruro bagua grande amazonas y continuamos por otras escalinatas nos vamos para allá qué bonito es estar haciendo este circuito por todas estas escalinatas este es un complejo turístico de la municipalidad de cajaruro pues cajaruro fue fundado el 17 de septiembre de 1964 cuando era presidente fernando velaúndeterri en su primer gobierno así que hay que ir contándote cómo se hizo este pueblo que ya tiene muchos pero muchos años que está es uno de los distritos más grandes de amazonas y el tercero a nivel nacional su producción de este pueblo de cajaruro es el arroz el mango y también mucha fruta limas naranjas de verdad que es muy impresionante venir a este pueblo que está cerquita muy cerquita muy cerquita de agua grande de cubamba y acoge la historia del cerro las doritas bueno que llegando te la vamos a contar porque es muy impresionante y quiero que tú te quedes en este vídeo del principio al final para que disfrutes y cuentes aprendas compartas esta leyenda tan bonita mire proseguimos por estas estas escalinatas que nos conduce hacia la punta del cerro y de ahí se ve lo hermoso que es en cubamba agua grande y también cajaruro viajero estoy un poco medio agotado agotado pero muy feliz muy contento de estar acá y obviamente me ha gustado mucho por la campiña por lo verde que son sus valles tan bonitos allá mira por lo verde por su río el río cuando hay una quebrada más que se une y allí en el horizonte de agua me siento feliz muy contento porque le voy a contar su historia y además porque este lugar merece ya cinco likes así que viajero si todavía no te suscribes a la página de perú para ellos suscríbete comparte comenta suscríbete al canal de youtube porque obviamente nosotros somos los que vamos a los lugares más profundos de la patria para contar historias leyendas de el perú profundo así que continuamos por este por ese sendero mira ya llegamos a la punta del cerro la torita porque le llaman la torita porque la leyenda de cajaruro porque existe esto y porque ya es un lugar muy histórico y cultural de cajaruro mire para ellos wow impresionante hay impresionante continuamos ah 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 un ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Chévere, mira, chicos y chicas, amigos, viajeros de todo el Perú y del mundo Latinoamérica Mira, es un lugar de verdad que quizás muy poco lo conocen, pero queremos hacerlo conocido a nivel nacional, latinoamérica y el mundo. A este lugar tan cerquita e importante de Bagua Grande, Bagua Uscubamba y de Cajarubio, obviamente. Mire, ya estamos en la punta del cerro, ya las Doritas. Mira, me encanta, me gusta y acá mira, hay una crucecita, su fiesta patronal es el 23 de septiembre. A esta crucecita hay una crucecita, la llevan y la traen para esta fiesta. Pero mira lo bonito, lo impresionante que es el paisaje, el panorama. Allá en el horizonte está Cajarubio, ese es Cajarubio que está allá. Y obviamente acá está los arrozales y todo. Así que viajero, vamos a contarte ahora sí la historia tan bonita que tú la debes conocer, saber, aprender y compartir. Así que escúchala para que la aprendas y la aprendas. ¡Gracias! 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 Y dice que la historia dice que la gente para cuidarse, dice, protegerse de los mosquitos, en la noche prendían fuego, dice. Y obviamente todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Pero pasaba algo, algo de leyenda, algo de historia. Por acá, por este cerro, habían unos espíritus totalmente, como dicen, espíritus chocarreros, espíritus malos, y entre ellos estaba el espíritu maligno de un toro, de un toro que había acá. ¿Y qué pues? ¿Qué pasaba? Que este toro salía en la luna llena, salía y acechaba a toda la gente del pueblo de Cajaruro, es decir, los poseía este toro, es decir, hasta la muerte. Es así que la gente se protegía, cada vez que había luna llena, la gente ya no salía, se quedaba en su casa, e inclusive ya no prendía ni fuego. Y eso es poco, porque después de eso vino una tremenda plaga de langostas que se comía toda, toda, todas las aceras de ese pueblo, de toda esta comarca. En ese entonces Bagua era muy pequeño, era demasiado pequeño. Se comía todas, todas las aceras de sembrío, de arroz, de maíz, de frejoles, de zapallos. Es así que la gente un día agarró, se fue a buscar al curita de Bagua y lo trajo. Y después el curita hizo acá un conjuro, cerca a este cerro, donde es Cajaruro, hizo un conjuro. ¿Y saben qué? La plaga se fue, se fue la plaga. Y al mismo tiempo el espíritu de ese toro que estaba acá en este cerro, que salía de acá bramando en la noche de luna llena, porque lo vían así. Y también el curita con su hechizo que le hizo, con su santiguada, con el agua bendita. Ahí es el toro donde se fue, el espíritu desapareció, la plaga también. Así que viajero, esta es la historia del cerro La Torita. Acá en este lugar había un espíritu maligno, antes no se podía llegar acá, era muy difícil llegar acá. Pero ahora sí es una leyenda, algo bonito, algo impresionante, en el que tú debes saberlo. Esta es la historia, cuéntala, compártela, difúndela, porque es impresionante. Continuamos viendo unas tomas tan panorámicas con dron aéreo para que tú las veas, porque son espectaculares. Continuamos con Cajaruro, Bagua, Grande, Uchubamba, Amazonas, Coru. ¡Suscríbete al canal! Mira, y aparte de estar acá, la leyenda te dice que acá venían los hechiceros, mira, para hacer los amarres, para hacer todo lo que tenía a ver también con la maldad también, no solamente cosas buenas. Entonces aquí venían, y especialmente venían en Semana Santa, en Año Nuevo, en la Misa del Gallo. Es decir, este cerro de verdad para subir acá, antes lo hacían con, ¿cómo se llama? Con sogas, porque de verdad que es un precipicio muy grande, muy alto también, porque es un cerro muy alto. Y de verdad que lo utilizaban para eso. Es decir, el que llegaba acá, lo hacía, pero con valentía, porque los peñascos es muy, pero muy alto. Ahora ya las escalinatas se han ayudado a llegar acá. Y de verdad que la leyenda se conjuga, se conjuga con el misterio, con la cultura y con todo. Así que esto es, esto es tan bonita, esta historia impresionante de este lugar de ensueño de Cajarú. Proseguimos, porque es bonito. Justamente por eso que me gusta recorrer el Perú y obviamente contando leyendas. Y de verdad, encontré unos amigos turistas, aquí hay ellos, mira, y ahí hay otros, mira la vuelta. Y es temprano, son todavía las 10 de la mañana, y ya la gente hasta allá. Porque de verdad, a partir de la una, esto se llene, gente. ¿Qué les parece este lugar, amigos? A ustedes, para que les recomienden a los viajeros del Perú y del mundo. Bueno, es un lugar hermoso, ¿no? Recomiendo a mis amigos de otros lugares que vengan a visitarlo. Y un saludo para mis amigos del caserío de Alengia, Bagua Chica, Bagua Grande. ¿Usted a los cuántos años viene de Piura? Porque usted me dice que está en Piura. Estoy viviendo en Piura 26 años ya. A los 26 años he vuelto acá a este hermoso caserío, ¿no? Ok. Y usted, amigo, ¿qué le parece este lugar de misterio, de leyenda que va a ser contada para todos los viajeros del Perú y Latinoamérica? Muy hermoso y recomendarles a todos los viajeros del Perú que vengan a la ciudad de Bagua Grande. ¿A Cajaruro? A Cajaruro. ¿Por qué es esto impresionante? Impresionante. Al Cerro La Torita, ¿no? Así que el Cerro La Torita es impresionante. Ya le conté la leyenda. Nos espera. Ya hay que invitarle a los turistas como ellos para que vengan a este lugar de un sueño. Así que desde acá, con esta toma con ellos, allá mira con Cajaruro que está al fondo, me doy la vuelta nuevamente, me voy acá y está Bagua Grande, famoso Utcubamba. Y así, te dejo que este video, viajero, para que lo compartas, lo comentes, suscríbete a la página de Perú para viajeros, al canal de YouTube como Clay Alcor, y recorremos todo el Perú, Latinoamérica del mundo. Otro video más, una bonita leyenda, otra experiencia en cualquier parte del Perú y Latinoamérica. Así que viajero, bienvenido a conocer el Cerro La Torita. Leyenda impresionante. Listo. Ya está. Listo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.